Ciudad de México. Guión La escasez de agua en la capital de México es culpa de los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Regeneración Nacional, Morena, acusó Miquel Arriola, candidato del revolucionario institucional, PRI, a jefe de gobierno. Durante los últimos 20 años de gobierno del PRD, la inversión pública cayó en un 50%, ante lo que el PRIista prometió invertir 5.000 millones de pesos al año, de ganar las elecciones del 1 de julio, para evitar la falta de agua en la capital. Dejaron de invertir en la red de agua, no es la falta de lluvia y calor atípico, como argumentan las autoridades. Esa es una explicación indignante esto, tras darse a conocer que las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Tlalpan sufren por la escasez de agua, debido a la falta de presión. Durante una comida con simpatizante del PRIista en Coyoacán, Arriola destacó que la actual administración de la Ciudad de México debe reconocer que no ha hecho nada para enfrentar el problema que representan las fugas de agua, que provocan el desperdicio de un 40% de este líquido vital. En ese sentido, acusó que el robo de agua se debe a que los ciudadanos no tienen acceso a ella, a pesar de que es un derecho humano fundamental, por eso necesitamos reparar las fugas y restablecer el ciclo de agua pluvial. Fijar Fijar